Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros. Está Juan Pablo Polvorinas, buenas noches, don Juan Pablo. Don Jesús, muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí otra vez más. ¿Qué le parece, cómo ve la situación de esa guerra en España, con los camioneros en huelga, por la crisis de suministros, luego la guerra de Ucrania que también está afectando, no de la forma que dice Sánchez, pero también está afectando al conjunto de la economía europea y parece la tormenta perfecta. Desde luego, desde el punto de vista de lo que es la guerra, lo veo fatal, lo veo con enorme preocupación y desde el punto de vista de lo que es la situación política y económica aquí en España, lo veo de una manera complicadísima. Nos estamos metiendo en un agujero del que yo no sé cómo vamos a salir. Pues también nosotros, José Antonio Vera, ¿cómo está, don José Antonio? Muy bien, don Jesús, estupendamente. ¿Le hago la misma pregunta? Sí, de a protepoto. ¿Cómo ve usted? Bueno, menos mal que queda el fútbol. Mañana hay un partido estupendo. Sí. Bueno, mañana hay un partido estupendo, una huelga estupenda por fin para protestar contra Sánchez. Parece que no empezamos a recuperar de este desastre. Sí, el problema de las huelgas es que sería mejor... Bueno, manifestación. Sí, manifestación. Es que sería mejor que... Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, es fundamental, ¿no? Porque ahora parece que la culpa se le quiere echar a los manifestantes y a los huelguistas, ¿no? La gente al final se manifiesta y se pone en huelga porque las cosas las tienen muy complicadas y es lo último que te queda, el derecho al pataleo, ¿no? Bueno, pues el derecho al pataleo nos queda a todos, amigos. Hay que seguir luchando para ir cambiando poco a poco esta situación. Pero miren ustedes, en esta guerra que está habiendo en Ucrania, pues está saliendo a la luz las reuniones que tuvo parte del gobierno de Cataluña con el señor Putin. Al parecer, el señor Torra y el señor Puigdemont, pues tenía mucho interés en que Rusia le apoyara para romper la nación española. Miren esta noticia que dicen que emisarios del gobierno viajaron a Moscú en 2020 para negociar en secreto el apoyo a Putin o de Putin. El gobierno de Quintorra y el entorno de Carlos Puigdemont hicieron gestiones en Rusia, al menos hasta febrero de 2020, para tratar de conseguir que Vladimir Putin apoyara los planes del independentismo catalán. Un alto cargo de la Generalidad y la mano derecha de Puigdemont, José Luis Alay, se reunieron en Moscú con agentes de inteligencia, periodistas involucrados en la campaña de propaganda y desinformación en Kremlin y un consejero del Ministerio de Energía de ese país para abrir un canal de colaboración secreto con la administración de Putin, según ha confirmado el confidencial, protagonistas directos de estas conversaciones y otras fuentes próximas a los encuentros. Bueno, ahí tenemos amigos. Los amigos de Pedro Sánchez, los socios de Pedro Sánchez, a los que les ha devuelto el poder, pues conspirando para destruir España. Tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo. Buenas noches, don Graciano. ¿Cómo está usted? Muy bien, sin entrar en detalles. Buenas noches a todos. Jesús Ángel y esa excelente compañía que tienes ahí de insignes, periodistas y analistas. Gracias. Don Graciano, le empieza a estar ya claro que los independentistas catalanes querían acercar vínculos con Putin y que las reuniones iban a más a más. Incluso ha habido reuniones que han pillado a Puigdemont recientemente en Suiza con un experto en criptomonedas, Sol Russo, precisamente para buscar un sistema monetario alternativo o si es independentizado a Cataluña, ¿no? Bueno, este es el secreto de la Esfinge. Desde el mismo momento del proceso, el Centro Nacional de Inteligencia, que entonces dirigía al general cuatro estrellas, Félix Arrondán, tabuló eso con toda precisión. Otra cosa es que si hicieran caso, el presidente Rajoy no quisiera meterse en más charcos de los que ya estaba. Algo propio de su esencia y condición. Dicho eso, dicho eso, es obvio que esto es así. Ahora el señor Sánchez tiene una ocasión maravillosa. Ahora que está en esa cruzada contra Putin, después de haber sido arrastrado cuando quería mimetizarse con el pacifismo ridículo, bueno, él tiene una ocasión para ordenar al Partido Socialista de Cataluña que apruebe una comisión de investigación. Vamos a ver si tienen redaños. Y que, es decir, si hasta el propio Rufián, que ya, es decir, se ha atrevido a afirmar las cosas gordas y ahora ha reculado, porque ya sabemos que aquello de Cataluña se ha convertido en una iglesia laica, ¿no? Yo creo que es un tema muy grave, pero vamos, que era Vox Populi. De hecho, el diario El País, con Alandete, que fue echado al amanecer en cuanto llegó el otro director, pues lo tabuló perfectamente. Eso está en el ADN de Putin. Y mientras cazaba osos con el rey de España, pues le estaba comiendo la merienda debajo de la mesa, conspirando contra la integridad de la cuarta potencia de Europa, ¿no? Es decir, ese es un tema que no puede quedar en saco roto y todo el mundo tiene que tener preciso. Y además coincide con lo que son sus amigos aquí. Aunque Vera no está muy de acuerdo en esto, pero me da igual en ese sentido, dentro del aprecio y la consideración que tengo a José Vera. Es decir, ¿quién son los amigos de los procés, digamos, en Madrid, por entendernos? Pues Unidas Podemos. Y los interesen, mueven más que el sexo. Pues ahí quedan sus declaraciones. Lo apuntaremos con negrita a todas esas últimas palabras. Sí, sí. A ver si tienen narices, redaños o huevos, que diría uno de mi pueblo, de abrir una comisión de investigación en el propio Parlamento catalán. Porque ahora ha quedado claro que el genocida del siglo XXI conspiró con estos y además le dio dinero. Y además, antes, en la entradilla que has hecho, me he acordado de... Bollé. ¿Os acordáis de Bollé? El abogado este insignia de Revilla. Es decir, Bollé tenía una plétara de periodistas a sueldo. Algunos de los cuales, o de las cuales, son ampliamente conocidos. Pues estos solo tienen huevos, pero de gallina, señor Graciano. Bueno. Le voy a poner un vídeo que habla de la situación de Rusia y sobre todo habla de esas negociaciones que está habiendo y que dicen que, bueno, que parece que se planea, van a llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania creando un plan de neutralidad para frenar la guerra. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Ayuntamiento de Mariupol ha denunciado este miércoles la destrucción por parte de las fuerzas rusas del principal teatro de la ciudad, que estaba sirviendo como refugio para cientos de personas. Según el comunicado del Ayuntamiento, la parte central del teatro y la entrada al refugio antibombas del edificio han quedado totalmente destruidos como consecuencia del ataque. El teniente de alcalde de la ciudad ha contado a la BBC que entre 1.000 y 1.200 personas se habían refugiado en el edificio. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Rusia detener inmediatamente la ofensiva militar sobre Ucrania en aplicación de las medidas cautelares que habían solicitado las autoridades ucranianas por la supuesta falsedad de las justificaciones rusas para iniciar la invasión. Pues, don García, aparte de la crueldad de la guerra que hemos escrito en este vídeo, ¿qué opina de que se esté negociando un principio de acuerdo, o parece que hay un principio de acuerdo, según estas noticias, donde Ucrania pasaría a ceder parte de las posturas del Kremlin para parar la guerra? Bueno, pues ojalá que sea esta noche mejor que mañana, porque ver esas imágenes terribles de niños, de familias enteras, de edificios destrozados, etcétera, etcétera, pues eso les perseguirá mientras viva. En cualquier caso, dudo yo mucho que el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano cedan en la soberanía, en absoluto, he visto hoy un discurso de Putin absolutamente ido, completamente impresentable, inexportable a los crimianos, poco menos que les vaya a hacer carreteras, les va a llevar papel higiénico, les va a llevar agua, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que Putin ha perdido, es decir, arrasa con la potencia de fuego que tiene, obviamente hasta ahí podríamos llegar, así se las ponían a Fernando VII, pero ha perdido frente al mundo. Y ojo, que eso yo creo que tiene mucho que ver, según algunas potencias occidentales, que por cierto, nos reíamos mucho de los servicios de inteligencia de Biden cuando llevaba un mes anunciando que iban a invadir y todo el mundo se reía, ah, este está chocho, no sé qué, pues mira, los mismos servicios de inteligencia dicen que Putin tiene muy serios problemas con los generales y los mariscales, entre otras cosas, porque esos, sus seguros de vida en el exterior, en Occidente, es decir, sus enormes cuentas corrientes, sus yates, sus empresas, etcétera, etcétera, han sido embargados. Y claro, oiga, las penas sin pan son más. Entonces, yo creo que va por ahí, pero ha perdido, es decir, el pueblo ucraniano con un coraje histórico, digno de mejor causa, que ya me gustaría a mí que existiera en mi país, le está derrotando internacionalmente, ha estado en todos los grandes parlamentos del mundo, y ha habido, se ha demostrado que había un líder para un pueblo, un gran líder para un enorme pueblo. Y entonces eso no me extraña. Y ahí no tengo más que decir, porque yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, etcétera, etcétera. Y le quería proponer, director, que en la próxima hablemos del PP, que está habiendo muchos movimientos muy interesantes, muy interesantes, tras la caída de Casado y la llegada del mirlo blanco gallego. Pues, yo quiero, hablamos del PP, pero tengo aquí a don José Antonio Vera, que le quiere hacer una pregunta. Con su permiso. Bueno, José Vera es como me fuera mi hermano, así que adelante. Don Graciano, muy buenas noches. Usted sabe que yo casi siempre estoy de acuerdo, pero hoy tengo que discrepar seriamente. Bueno, primero decirle que efectivamente ya me han comentado que usted ha echado raíces aquí con el nuevo PP, lo cual le doy la enhorabuena, porque eso es importante. Que tiene usted buena información, porque siempre la ha tenido como demuestra en sus libros y luego... Ayer, José, estuve tres horas y media con Casado. Pues cuente algo. ¿Cómo? Estuve tres horas y media con Casado. Pues, Graciano, tienes la palabra para hablar lo que quieras de esa reunión con Casado. Don Graciano. Bueno, puedo decir que está muy tocado en lo personal, muy herido. Y lo mollar... Voy a sacar el libro a toda velocidad y le prometo que el primer sitio donde vaya es ahí. Y, bueno, tiene su tesis, su teoría, pero lo que es cierto es que el acoso y derribo a Casado, no digo que sin argumentos, no digo eso, estaba preparado desde hace tiempo. No fue... Vamos a ver. O sea, que lo de la operación Pelícano, que alguna vez usted y yo hemos hablado aquí, llevaba ya tiempo para tumbarle a Casado, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que se activa en la noche, en la tarde-noche del 13 de febrero en mi tierra, en Castilla y León, cuando tienen esos magros resultados. Y yo creo que Feijón llevaba tiempo preparando el desembarco de Madrid. O sea, que usted cree... ...datos más que suficientes para afirmarlo. Lo que ha sido sorprendente es el nivel de puñaladas y traiciones, ¿no? Pero, ya decían los romanos, querido Jesús Ángel, va evictis, hay de los vencidos. Algo se le ha caído, lo vimos un poquito mal. Ah, se me ha caído el pinganillo. El pinganillo. Gracias a usted el pinganillo. Le voy a hacer una pregunta, señor Vera, que no ha terminado. Sí, pero a ver si lo oigo bien. A ver, José. Venga, no, no. Lo que le quería comentar, Graciano, es que, entonces, la conclusión que saca usted es que no es Miguel Ángel Rodríguez el que destruye a Casado, sino que es el propio Feijó. Lo que le dice es que no es Miguel Ángel Rodríguez el que acaba con Casado, sino es el propio Feijó, según la conclusión que saca de la conversación con el señor Casado. Exactamente. Ahora bien. Ustedes se acuerdan de la historia que son gente culta de Beltal de Douglas Kling, ¿no? En las guerras en España y en Castilla, el almercenario. Ni quito ni pongo, pero ayudo a mi señor. Entendido. Bueno, la discrepancia que yo tenía con ustedes la voy a decir. ¿Me escucha, Graciano? Sí, sí, José, sí. No, no, que estoy completamente en desacuerdo con un tema que he dicho antes y es que eso no se justifica ni tiene base. Usted ha dicho que los intereses, al final, pueden más que el sexo y no estoy de acuerdo con eso. No es verdad. Eso sí que lo ha oído usted bien. Sí, sí, pero mira, José Vera, me lo voy a pensar esta noche, pero es posible que lleve razón, es posible que lleve razón. Los intereses y el sexo, el sexo, los intereses, están siempre indefectiblemente unidos. Pues don Graciano Palomo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, sea usted bueno y cuídese mucho. Saludos a los amigos allí. Adiós. Los interesados en el sexo. Exactamente. Que también hay muchos, quiero decir. Bueno, aquí tenemos al señor Polvorino, que es un espectro en el tema, que nos explique esa reflexión. ¿Los interesados en el sexo? Pues muchísimos. El sexo lo mueve todo y evidentemente la política, por supuesto, también. Ahora, no estoy de acuerdo con algo que ha dicho don Graciano, ya sé que no es el tema del día, Jesús, pero sobre el tema del Partido Popular, es decir, él tiene una versión de parte después de haber estado tres horas y pico en una conversación valiosísima, yo creo que es así con Pablo Casado, pero tiene una versión de parte, de parte. La impresión que tiene la mayor parte de la gente es que la operación de Pablo Casado la empezó a construir él mismo, podemos decir que él empezó a acabar su propia tumba desde el mes de septiembre con aquella operación contra Isabel Díaz Ayuso, que yo no sé si él tuteló directamente, pero lo que sí que sé y tengo información es de que él estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, o sea, quiero decir que yo entiendo que Pablo Casado se sienta dolido, lo entiendo perfectamente, hay muchos aquí damnificados, aquí han quedado chicharrados varios y quemaduras de tercer grado, tiene Casado, Teodoro García Egea, los dos políticamente muertos de momento, pero también el alcalde de Madrid, José Luis Mertena Zalmeida, ha salido dañado de esta, Isabel Díaz Ayuso, podemos decir que es la gran vencedora, bueno, también ha salido dañada, muchísimo menos que el resto, pero también ha tenido que sufrir personalmente y políticamente un desgaste, o sea, que quiere decir que aquí el PP ha salido dañado seriamente. Pues amigos, ahí tenemos, estábamos hablando de la guerra de Ucrania, pero yo creo que esta noticia era importante y había que hablarlo después de la exclusiva que nos ha dado aquí, don Graciano Palomo. Ya la próxima semana hablaremos en profundidad de todos estos temas para que todos ustedes tengan la última información. Pero vamos a seguir con el tema de Ucrania, porque atención que se empieza a complicar la guerra, ¿no? Dice la noticia que, bueno, la inteligencia de los Estados Unidos asegura que Rusia ya ha pedido a China ayuda militar y económica. A ver si nos ponen la noticia los compañeros, parece que no la tienen. Pero señor Vera, ¿qué opina usted que ya Rusia tenga que estar pidiendo ayuda militar y económica a China? Parece que se está ahogando antes de lo previsto. Pues yo no sé si creerme esa noticia del todo, ¿no? Las noticias que salen de los servicios de inteligencia, por supuesto del americano, pero del ruso y de todos, a veces, pues bueno, a veces son certeras y en ocasiones son interesadas. Entonces, a mí me da la impresión de que esto es un intento de Estados Unidos de asociar ese vínculo, que por otra parte ya existe, ¿no?, de Rusia con China y es una manera también de lanzarle un mensaje a China. Pero, francamente, no lo creo. No creo que China esté interesado en meterse en un conflicto militar como este, que es una auténtica barbaridad por parte de Putin. Lo que sí es verdad es que China tiene muy claro que va a mantener esa situación de neutralidad porque, por otra parte, le viene muy bien, ¿no? Pero no sé, no estoy muy convencido de que en este caso esa información de los servicios de inteligencia norteamericanos sea muy exacta. Ha dicho antes don Graciano que los servicios de inteligencia, es verdad que en este caso, en el caso de Ucrania, acertaron, pero bueno, en el caso de Afganistán se habían pegado pues un patinazo increíble. Es decir, que a veces aciertan, a veces fallan y en ocasiones hacen operaciones por sus propios intereses. Y me parece que en esta ocasión más bien tiene esa pinta. A mí no me extrañaría que la petición de Rusia haya sido efectivamente esa. No me extrañaría, digo. Otra cosa es que China acceda a entregar armas. Eso es una cosa muy distinta porque supone dar un salto cualitativo y entregar material bélico para seguir con una agresión que es una auténtica barbaridad con la invasión en Ucrania. Digo que no me extraña porque Vladimir Putin es capaz de cualquier cosa. Y en los parámetros en los que se mueve una persona como esta, un individuo, un criminal de guerra como Putin, yo creo que no es extraño que lo haya pedido, que lo haya solicitado. Los servicios de inteligencia, o Biden en este caso, que tiene muchos defectos, pero fue de los que insistió en las últimas semanas antes de la invasión en que efectivamente, a pesar de lo que decía Vladimir Putin, que engañó a muchos, entre ellos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, Estados Unidos estaba diciendo, va a entrar, va a entrar allí. Esas tropas, esos ciento y pico mil soldados, ciento treinta mil, no están allí de excursión, no están de maniobras, va a entrar, tiene la intención. Y había gente que era escéptica, que tenía dudas, al final lo hizo. ¿Es una información interesada hasta que parte de los Estados Unidos? Es probable. ¿Es descartable que le haya pedido ayuda a China? Yo no me atrevería a descartarlo. No tengo información, pero no me atrevería a descartar nada que pueda hacer Vladimir Putin. Habló usted de las armas. ¿Sabe que tenemos en exclusiva que, al parecer, de todas las armas que se han mandado a Ucrania, una parte no ha llegado, se ha desviado, han utilizado estos comerciantes de armas fraudulentos y ha llegado a África. Tenemos imágenes en exclusiva, amigos, lo que ha pasado con las armas de Sánchez. Y vean ustedes lo que ha pasado. ¡No, no, no! Pues miren ustedes dónde han terminado las armas de Sánchez. ¿No sabía usted esta noticia? La verdad es que no la había visto, no la había visto. Se manejaba bien el animal, ¿eh? El animal, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Usted lo haya visto, lo señor? No, no, tampoco. Pero, en fin, un poco de sentido del humor en medio de tanta barbaridad y tragedia, pues nunca viene mal. O sea que se lo agradecemos que nos haya ilustrado con este vídeo. De todas maneras... Yo lo he sorprendido. Sí, de todas maneras... No, hombre, claro, esto es una auténtica barbaridad. Pero el tema de las armas sí que es verdad y una de las cuestiones que se comentan es que no siempre la canalización de las armas es fácil. ¿Por qué? Porque el ejército ucraniano es un ejército que está muy descoordinado porque está bastante roto. Pero no existe el principio de centralización en muchos aspectos y hay muchos comandos que funcionan a su aire. Y luego hay milicias urbanas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que también se comenta es que incluso las bandas organizadas, estas que les da igual que gobiernen unos u otros porque son bandas de delincuentes, que son los primeros que se apuntan a coger armas para hacer lo que saben hacer los delincuentes, que es robar en tiendas, robar en granjas, por todas partes. Entonces, sí, lo de las armas es algo que había que hacer porque es fundamental que lo hiciéramos para ayudar al pueblo de Ucrania, pero no siempre. Yo creo que está claro que la forma de canalizarlas en un país tan complicado como es ahora Ucrania, pues es a lo mejor la más certera y la que es más eficaz. Mire, amigos, hace ya algunos años, como Donald Trump avisó a Europa de su dependencia de Rusia, y sobre todo a Alemania, le estaba diciendo que estaba cometiendo un error a depender energéticamente tanto de Rusia. Escúchenlo. La reliance en un solo productor extranjero puede dejar una nación vulnerable a extorsión y intimidación. Eso es por eso que nos congratulamos los estados europeos, como la Polonia, por liderar la construcción de una pipeline baltica, para que las naciones no sean dependientes de Rusia para cumplir sus necesidades energéticas. Pues ahí tenemos, estaban avisando a Europa de que tarde o temprano, esa dependencia de la energía con Rusia, pues iba a resultar muy claro. Son las cosas que a la delegación alemana, esto es un discurso de Donald Trump en la sede de Naciones Unidas, allí en Nueva York, a la delegación alemana le estaba haciendo mucha gracia. Al final de esta declaración se les ve riéndose, riéndose porque se tomaban a broma esta advertencia que hacía Donald Trump, que no es la primera vez que la hacía, a Jens Stoltenberg también en una reunión. El vídeo ha sido muy reproducido en redes sociales en el último mes y medio. Le estaba diciendo a Stoltenberg que no era normal que Estados Unidos estuviera invirtiendo un 4% de su Producto Interior Bruto en armamento y que países de Europa, como por ejemplo España, no hablaba de España, pero que muchos países de Europa, entre los cuales se encuentra España, no llegasen ni siquiera al 2% de inversión, al 2% en material bélico. Esto que decía Donald Trump, que causaba mucha risa, es la clave del gran problema en el que se ha metido Europa y parte del problemón que tiene ahora mismo Occidente, que es depender energética y comercialmente de países, lo hemos comentado aquí muchas veces, depender energética y comercialmente de países que no son democracias, es decir, de países que operan con unas reglas del juego completamente distintas. China es un buen ejemplo comercialmente de ello, opera como una dictadura comunista, pero con reglas de capitalismo y Rusia es más o menos lo mismo. El gran problema que tiene Occidente, que yo creo que está empezando a despertar, y creo que aquí hay una esperanza, que es una situación que se puede revertir, es que nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más independientes y no puedes pasar a depender de lugares donde la democracia directamente no existe. No, y yo lo digo siempre, no solamente hablamos del plano geopolítico, sino también del plano estrictamente cultural, eventos deportivos, la Supercopa de España, el Mundial de Qatar, el Mundial de Rusia, las Olimpiadas de Invierno ahora que se acaban de celebrar en China, este tipo de eventos que sirven muchas veces para blanquear todas estas atrapías, funcionan como para que en Occidente veamos que son lugares homologables, lugares donde hay libertades, etcétera, etcétera, y todo lo contrario, y que veamos de una forma más amistosa a todos estos países. La decisión que tiene que tomar Europa es poner pie en pared con todo este tipo de lugares donde, ya digo, la democracia no existe, y empezar a demostrar que o actúas de una forma decidida, o de una forma amistosa o amigable, ellos no van a adoptar los valores de libertad y democracia que en Occidente hemos asumido. Bueno, pues amigos, las palabras aquí de nuestro querido Juan Pablo Polvorinos. Y en esta guerra, pues hemos visto multitud de veces como se han atacado objetivos militares, objetivos que no eran militares, como hospitales, escuelas, etcétera, por parte de Rusia. Pero también tenemos imágenes de cómo Ucrania ha bombardeado la zona del Donbass. Y queremos sacar las dos partes, ya hemos sacado los bombardeos rusos y los ataques rusos, queremos sacar los ataques de Ucrania a zonas también civiles, pero en el Donbass. Vean las imágenes. Hablan de los ataques rusos y los ataques rusos y los ataques rusos y los ataques rusos. Y hemos sacado desde Ucrania a la zona de Donbass, donde murieron también civiles. Porque al final esta guerra es una guerra donde, de cierto modo, tiene ciertos aspectos de guerra civil y lamentablemente quien lo está pagando todo son los ciudadanos, que no tienen la culpa de todo esto que está pasando. Ahí vemos, por ejemplo, en ese autobús totalmente destrozado, con muertos, coches totalmente destruidos. Y son imágenes que queremos sacar para que vean que las bombas, las armas, no tienen nombre y afectan a todo el mundo. Lamentable, señor Vera, ver cómo al final, uno sobre todo más, los ucranianos, que están recibiendo mayor cantidad de bombas, eso hay que decirlo, pero también la gente del Donbass son ucranianos o forman parte de Ucrania y reciben misiles de su propio gobierno. Sí, evidentemente, claro. Y alguien puede decir que esto no se produciría si no fuera por la invasión de Putin, que como es lógico es absolutamente injustificable, es una barbaridad y no tiene calificativos. Pero sí, yo creo que los ataques a los civiles se produzcan donde se produzcan, están perseguidos por las convenciones internacionales y no se deberían producir. Lo que pasa es que, por desgracia, sí que se producen. También es verdad que durante las guerras, como la verdad suele ser una de las primeras víctimas, en ocasiones tenemos informaciones que luego no siempre se verifican como es debido y en ocasiones se quedan un poco ahí en el limbo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que no sé, hace dos semanas se contaba el caso de que los rusos habían bombardeado la central nuclear de, no me acuerdo cómo se llama, la central más importante de Ucrania, y luego eso fue desmentido hasta por el Pentágono. Lo que hubo fue un altercado en un edificio anexo que efectivamente se incendió. Entonces, claro, y que además un bombardeo de una central nuclear, en principio no tiene mucho sentido, que lo haga un ejército como el ruso, porque si hay un escape radiactivo, le va a llegar a Rusia primero, que vamos a Ucrania primero, pero inmediatamente a Rusia. Con lo cual, en ocasiones hay noticias que se ponen en circulación que los periodistas tenemos la obligación de verificar, y en ocasiones los periodistas lo que hacemos es que nos llega tal, lo publicamos sin más, y no verificamos. Y esto no me parece que sea correcto, porque esto lo pueden hacer las dictaduras, pero las democracias en las que hay una prensa libre, la prensa libre se tiene que comportar como prensa de verdad, tiene que comprobar todas las informaciones, sean en el Donbass o donde sea. Y si hay muertos en el Donbass, aunque sean civiles, aunque sean en el Donbass, y sean, en este caso, del lado de los que presuntamente estarían a favor de Rusia, que no lo sabemos tampoco, pero a lo mejor a esta pobre gente es como que le da igual. Los civiles en general son los que sufren las guerras por la responsabilidad de los gobernantes que no son capaces de llegar a acuerdos para evitarlas. Y en este caso, efectivamente, si se produce una agresión a gente en el Donbass, lo que no tiene ningún sentido es que no aparezca en ninguna parte. Si se ha producido, tiene que aparecer igual que las otras, porque tan civiles son unos como otros y, por tanto, es importante que en todos los casos esas informaciones salgan a la luz. Pues amigos, han escuchado a don José Antonio Vera y voy a darles la siguiente noticia. Atención, conflicto de Ucrania. Todo estaba escrito en el plan estratégico de la RAN Corporation de los Estados Unidos hace tres años. Atención a esta noticia que es muy importante. Dice que la RAN Corporation, cuyo cuartel general está ubicado en Washington, es una organización mundial de investigación que desarrolla soluciones para los desafíos políticos y dispone de un verdadero ejército que cuenta con 1.800 investigadores y otros especialistas reclutados en 50 países. La RAN Corporation se jacta de haber contribuido a elaborar la estrategia que permitió a Estados Unidos salir de la Guerra Fría como vencedor, forzando a la Unión Soviética a dedicar cuantiosos recursos militares. Ese es el modo de acción que inspira el nuevo plan concebido contra Rusia en el 2019 y presentado bajo el título Overstanding and Relation Russian, que plantea como estrategia imponer a Rusia un despliegue excesivo para desequilibrar y destruirla. Esas son las líneas directivas fundamentales que se exponen en el plan de la RAN Corporation y en ese sentido ha venido actuando Estados Unidos durante los últimos años. El plan estipula que ante todo Rusia debe ser atacada por su franco más vulnerable, su economía fuertemente dependiente de la exportación de gas y petróleo. Para ello se recurre a las sanciones comerciales y financieras y al mismo tiempo se busca lograr que Europa Occidental disminuya su importación de gas ruso reemplazándolo por el gas natural licuado en Estados Unidos. En el plan ideológico e informativo se estimulan las protestas internas en Rusia mientras que se busca socavar la imagen de este país en el exterior. En el plano militar se maniobra para que los países europeos, miembros de la OTAN, aumente su presupuesto de defensa dirigiéndolos contra Rusia. De esta manera Estados Unidos multiplica sus posibilidades de éxito al mismo tiempo que sus ganancias con riesgos moderados invirtiendo principalmente en bombardeos estratégicos y misiles de largo alcance dirigidos contra Rusia. El despliegue en Europa de nuevos misiles nucleares de alcance intermedio garantiza altas probabilidades de éxito pero también implica graves riesgos. Calibrando cada opción para obtener el efecto deseado, concluye la RASCOP, Rusia tendrá que pagar el más alto precio en la confrontación con Estados Unidos pero el mismo Estados Unidos y sus aliados se verán obligados a invertir grandes recursos que tendrán que sustraer a otros objetivos. En el marco de toda esta estrategia, la RASCOP prevía en 2019 que proporcionar a Ucrania ayudas letales explotaría el punto más importante de vulnerabilidad externa de Rusia pero todo aumento de las armas y de la consejería militar que Estados Unidos proporciona a Ucrania tendría que ser metódicamente calibrado para imponer costos a Rusia sin provocar un conflicto mucho más amplio en el cual Rusia, a causa de la proximidad, tendría ventajas significativas. Es precisamente ahí lo que la RASCOP llama el punto más importante de vulnerabilidad externa de Rusia que se podría explotar armando a Ucrania de manera calibrada para imponer costos a Rusia sin provocar un conflicto mucho más amplio donde se ha producido la ruptura. Atrapada en una tenaza política, económica y militar que Estados Unidos y la OTAN cerrarán cada vez más lo cual hacían ignorando las repetidas advertencias y propuestas de negociación emitidas por Moscú. Rusia reaccionó firmamente emprendiendo a la operación militar que ya ha destruido en Ucrania más de 2.000 estructuras militares elegidas y controladas en realidad no por los gobernantes de Kiev, según esta noticia, sino por los mandos de los Estados Unidos y de la OTAN. Esto, amigos, es un plan de la RASCOP, es una noticia y la verdad que, bueno, yo creo, según esta noticia, que Putin pues habría caído en la gran trampa en iniciar un conflicto que le provocaría un colapso prácticamente económico porque no podrían mantenerlo y de esta forma pues la OTAN y Occidente acabarían con ellos. ¿Qué opina usted? Con esto sí que soy enormemente escéptico. Quiero decir, el que ha empezado esto es Putin. Quiero decir, si Estados Unidos, a través de no sé qué procedimientos, estrategias, artimañas, urdimbres, ha conseguido que Putin entre en Ucrania y además que entre como un elefante en una cacharrería, desde luego, lo han hecho de maravilla. Yo creo que no es así. Creo que hasta hace dos meses Europa estaba convencida, y el ejemplo del Nord Stream 2 es el más claro de ellos, estaba convencida de que podía seguir dependiendo energéticamente de Rusia, que podía seguir dependiendo todavía más de Rusia y que era un socio perfectamente confiable. De manera que yo interpreto que este tipo de informaciones que son un tanto, que me parece interesante leerlas, pero son un tanto sesgadas, contribuyen a victimizar a un dictador, a un tirano, a un autócrata como Vladimir Putin, que decidió por... Pero en cierto modo, dependiendo de toda la razón del mundo de usted, bueno, esto es un plan que se publicó en el 2019, de una corporación que ya la utilizó el gobierno de Estados Unidos para acabar con la URSS y con su bloque de acero, pero en cierto modo, si esto es así, verdaderamente hubiera sido un plan magnífico de los Estados Unidos, porque se estaría cumpliendo punto por punto. Ahora, si yo particularmente como occidental tengo que elegir entre operar y negociar comercialmente con un país que es energéticamente independiente como Estados Unidos o depender de Rusia y de China, yo prefiero depender de una democracia libre como Estados Unidos, sin ningún género de dudas, pero sin ningún género de dudas. Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que comercialmente nos hemos puesto en manos de países que, como decía antes, no son democracias y creo que eso es un problema. Ahora, si eso ha funcionado así, si hay manos oscuras que mueven el mundo, desde luego, oye, lo han hecho de maravilla, porque vamos, o sea, hacer que Putin entre en Ucrania arrasando con todo, poniendo por delante a su ejército, exponiéndose a sanciones económicas durísimas y arruinando prácticamente a su país, y es que esta semana hemos visto como Rusia entraba en default porque no podía asumir parte de sus obligaciones con algunos de sus acreedores. No sé, me parece, no sé, tengo dudas con respecto a esto. El problema de la energía es que la mayor parte de los países que son grandes productores de energía son democráticamente poco fiables, o no son fiables, porque nosotros, por ejemplo, la energía nos la envían desde Argelia, que es un aliado de Putin, por cierto. Estados Unidos, salvo que con el fracking ha tenido petróleo hasta ahora de una forma, digamos, que no prevista, pero al final está sacando el petróleo de Arabia Saudí, de Irán, de Irak, en fin, donde hay. Ahora ha ido a hablar con el señor Maduro para que le dé gas, además, pues una democracia que ya vemos lo fiable que es. Entonces, y claro, y está Putin, que efectivamente produce mucho petróleo y gas y es el valor que tiene. Él dice, lo ideal sería que nosotros mismos nos pudiéramos autoabastecer, como no hemos hecho algunas cosas que, por ejemplo, el gobierno alemán tenía que haber hecho y que no ha hecho, que es, pues, se tirar un poco más de la energía nuclear, al final se ha echado en brazos de Putin, porque si compras el gas de Estados Unidos te cuesta un 40% más caro, y al final eso hay que pagarlo, y si el gas es más caro, pues al final tienes el problema de que el combustible y el gas y la electricidad, pero también los combustibles, son mucho más caros y tenemos el colapso de las sociedades europeas que se está produciendo en este momento justo porque tenemos un problema con el precio del gas. Entonces, todo esto es un entramado complicado. Sobre el tema este que usted decía, el informe este de RAN Corporation, que no tengo ni idea, pero parece que es una entidad que trabaja para el Pentágono, para la US Army, para el ejército americano y también para la inteligencia americana desde hace mucho tiempo, y que ese informe que usted dice es un informe que no es de ahora, sino que es anterior, es el valor que puede tener. Hay una cuestión que es evidente. A Estados Unidos lo que le interesa es que Europa no tenga una alianza con Rusia importante, cuestión estratégicamente fundamental. ¿Por qué? Porque si Europa está estratégicamente unida a Rusia, por los vínculos que sea, entonces quien sale perdiendo es Estados Unidos. Por tanto, a ellos les interesa la separación de Rusia con Europa. Por eso nunca han apoyado el ingreso, en un principio que se habló de esa posibilidad, el ingreso de Rusia en la OTAN, y nunca la apoyaron, y más bien se ha ido dejando a Rusia, en fin, pues como ha ocurrido ahora, en manos de un tipo como Putin, que efectivamente no es de fiar y que puede hacer cualquier barbaridad en cualquier momento. Claro, si tú conoces a Putin cómo funciona, pues también le puedes tener una trampa, perfectamente puedes hacerlo. Yo digo una cosa, lo dijo Trump, lo mismo que dijo esto Trump a los alemanes, en el sentido de que, ojo, ustedes no dependan tanto del petróleo ruso, pero también dijo, conmigo esta guerra no se hubiera producido. ¿Por qué? Pues probablemente porque Trump no hubiera hecho lo que sí ha hecho Biden, que es poner sobre la mesa otra vez, de nuevo, el tema del ingreso en la Alianza Atlántica de Ucrania. Eso ha sido Biden el que lo ha hecho. Si tú pones eso sobre la mesa, sabes que le estás tocando las narices a Putin, que como es un bestia, funciona a lo bestia, como no sabe hacerlo de otra manera. Claro, si ese asunto, como decía Trump, no se pone sobre la mesa, pues probablemente no hubiéramos tenido este escenario. Lo cual no quiere decir que no hubiéramos tenido otro, porque como Putin es como es, y efectivamente no es un tipo de fiar, pues te podía haber salido por cualquier sitio. Pero sí es cierto, don Jesús, que en cuatro años que estuvo Trump en el poder, con Putin no hubo ningún problema. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero Biden ha sido llegar, plantear otra vez el tema de Ucrania dentro de la OTAN, que ahora parece que dentro de las conversaciones se tiene que sacar, porque, bueno, esto no solamente lo dicen algunos, lo ha dicho Henry Kissinger, lo ha dicho Solana, lo dice un tipo que es un estratega en el ámbito de la defensa, pues muy reconocido como Rafael Baradagí, lo razonable sería que efectivamente hubieran estatus de neutralidad para Ucrania, como lo tiene Finlandia, como lo tiene Suecia, como lo tiene Austria, y no pasaría absolutamente nada, eso no tiene nada de perjudicial. Ahora, si tú le animas a Zelensky a que sí, sí, vas a entrar en la OTAN, no te preocupes, y luego le dejas tirado, usted le está animando a que entre la OTAN y luego le dejas tirado, porque le han dejado tirado. Entonces, no sé, todo esto, no sé, si esto que usted dice de la RAN, no sé... Yo no sé si... Pero es verdad que coincide con el plan. Pues coincide con lo que... O sea, coincide, y puede que sea una gran trampa donde ha caído el gigante ruso. Pues a saber, si tú tienes ahí un perro y sabes cómo el perro ataca, pues le echas un hueso para que se lo coma. Pues así. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, pero antes de eso, vamos a saludar ya a don Roberto Centeno, que nos está esperando. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia para que usted nos informe porque estamos muy preocupados de lo que está pasando. Dicen, España recibirá 1.200 millones de euros tres meses antes para impedir un colapso económico. Ahí tenemos la noticia que nos da el Confidencial Digital. estamos al borde del colapso económico como habla este digital. España puede aguantar hasta el verano. Bueno, vamos a ver, España sí puede aguantar hasta el verano. Lo cierto y verdad, el problema no es ese, el problema es si puede aguantar hasta fin de año y sobre todo si podrá aguantar el año que viene, que no. pero no es un problema de 12.000 millones. El problema es mucho más grave. Mira, el Tesoro ha calculado que para este año necesita 75.000 millones de euros de deuda nueva más los 24.000 millones de euros de fondos europeos que están despilferrando totalmente en temas clientelares y políticos y feminazis. 75.000 millones. Pero el total que España necesita este año son 235.000 millones entre de deuda bruta, es decir, la deuda neta más aquella que se necesita para refinanciar los vencimientos de deuda, que es una salvajada porque eso es casi, casi la cuarta parte del PIB. Bien, ¿cómo pensaban cómo pensaba el gobierno solucionar el problema? Bien, suponían que para los que los 75.000 millones que necesitan para mantener este estado de despilfarro total y de descontrol total, podrían iban a conseguir del Banco Central Europeo que con una irresponsabilidad verdaderamente bueno, verdaderamente gigantesca ha venido prestando a España en los últimos tres años cantidad de todo el dinero que ha necesitado en total 230.000 millones a interés cero y sin control alguno. Bien, pensaban que iban a sacar 60.000 millones y que los otros 15.000 pues ya los ya los irían sacando por ahí allá por octubre o noviembre que ya veríamos. pero resulta que la semana pasada y ante la sorpresa de todos empezando por la mía la presidenta del BCE ha dicho que no van a subir los tipos de interés de momento pero lo que sí van a hacer es acelerar las digamos las reducciones de compras de deuda. Ha dado una lista y eso significa que España va a recibir 12.000 millones de euros menos este año de lo que pensaba el tesoro entonces la pregunta no es si nos adelantan o si nos dejan de adelantar de aquí al verano la situación por supuesto es de emergencia nacional pero en medio de esta emergencia nacional al sátrapa guerra civilista de la Moncloa que está encantado de la vida con la guerra de Ucrania porque ahora la gente que antes no se le ponía ni al teléfono pues va a visitarle todos los días y algunos hasta vienen a Madrid está encantado de la vida a ver cómo Narices financia esto el problema es que este año ya no vamos a poder financiar todo lo que necesitamos pero no en 12.000 millones sino en bastante más pero el año que viene y termino es que ya no recibimos nada del Banco Central Europeo que es la única institución que nos presta dinero porque ya me contarán ustedes si los mercados internacionales van a prestarle dinero a este satrapa con una situación económica de hundimiento generalizado que es como estamos por lo tanto España camina a toda velocidad hacia la suspensión de pagos que podría ocurrir a final de este año y en todo caso con toda seguridad a lo largo bueno a principios del año que viene porque España no puede conseguir en el mercado el año que viene vamos a necesitar más o menos lo mismo es decir 235.000 millones y ya el Banco Central Europeo no nos va a ayudar con un solo céntimo Don Roberto usted que ha sido CEO de Cansa que sabe cómo van los precios de la gasolina todo el mundo se está preguntando lo siguiente le voy a leer la siguiente noticia dice ¿por qué no baja la gasolina? si el petróleo ha caído de los 100 dólares Don Roberto ¿por qué no baja la gasolina si está bajando el petróleo y sigue en máximos históricos? Pues muy sencillo no tiene más que ver usted que en cuanto sube el precio del petróleo sube la gasolina y cuando baja pues no baja por muy sencillo porque tenemos una situación de oligopolio donde los precios los controlan básicamente dos empresas que son Repsol y Cepsa Cepsa es una empresa que es 100% no española pertenece a uno de los emiratos del golfo Repsol está en manos de los separatistas catalanes y vascos y estos se ponen de acuerdo a los precios mire usted don Jesús cuando yo salí de Cansa me uní a una empresa italiana que tenía la mayor refinería del Mediterráneo para competir en España con el monopolio bien había toda una serie de dificultades y presentamos un escrito en Bruselas que donde demostrábamos más allá de toda duda razonable que había una colusión entre las empresas españolas para impedir el acceso de nuevas empresas aquí para controlar todo el suministro y para controlar los precios ¿qué pasó? lo presentamos ante la dirección correspondiente de anticorrupción la gente de segundo nivel nos dio toda la razón y apareció un individuo que siento muchísimo no acordarme de su nombre supongo que estará jubilado ya la única seña de identidad que puedo dar de él es que tenía un brazo inmovilizado porque no sé qué le pasaba como más corto un brazo más corto que otro y este tío que era un corrupto como el resto de la Comisión Europea que son una panda de corruptos y ahora más que nunca puesto que tienen como dice el nuevo canciller de Alemania decía hace un año un año y pico que Ursula von der Leyen era la política más corrupta de Alemania y ahora es la política más corrupta de Europa lo que pasa que en Europa se debe estar forrando esta señora bien en España por ejemplo está mirando para otro lado literalmente ante el despilfarro absoluto de los fondos europeos que está haciendo el sátrapa de la civilista de Moncloa no sé cuánto dinero nos estará costando pero bien como conoce bastante bien a Nadia Calviño y Nadia Calviño sabe muy bien cómo funciona la corrupción en Bruselas pues es lo que tenemos entonces ¿por qué no baja la gasolina? porque tenemos un monopolio de petróleos un oligopolio son dos empresas que fijan los precios como les da la gana y Bruselas mira para otro lado porque los han literalmente comprado y soy testigo de ello porque yo presenté en Bruselas un análisis pormenorizado de cómo lo hacían cómo llegaban a los acuerdos cómo se repartían las gasolineras cómo se repartían hombre mire usted don Jesús si usted viene usted que suele ir por Marbella si usted viene a Marbella cogiendo las autovías perdón cogiendo las autopistas de peaje bueno usted solamente encuentra desde que sale de Marbella hasta que llega a la mitad del camino que es Bailén solo encuentra estaciones de Repsol eso no ocurre en ningún país del planeta si en Francia por ejemplo hay una estación de servicio de la Exxon por ejemplo la siguiente y la siguiente tienen que ser necesariamente de otras empresas petroleras eso ocurre en todo el mundo civilizado en España va usted le digo eso porque es una carretera que usted conoce bien fíjese la próxima vez viniendo me fijaré no encuentra más que gasolineras de Repsol pero si encontrar alguna de Cepsa que luego la siguiente sí que es de Cepsa le da lo mismo porque Cepsa y Repsol se ponen de acuerdo en la fijación de precios por lo tanto pueden hacer lo que les da la santísima gana ¿por qué no se mete con ellos el gobierno? bueno pues que se lo expliquen que se lo pregunten a la inepta e irresponsable ministra de lo que antes se llamaba energía y ahora se llama no sé cómo y nada más decirles una cosa y termino no me lo ha preguntado usted pero yo sí se lo quiero decir tenemos la electricidad más cara de Europa porque estamos siguiendo un procedimiento de cálculo que impuso Alemania que cerró todas las centrales nucleares y todas las de carbón y dependía totalmente del gas natural entonces el procedimiento que seguimos es fijar los precios en función del gas natural para Alemania en arriba porque el gas es muy barato bien esto es un auténtico disparate lo que tendríamos que hacer y ya mismo y ya mismo es que los costes de la electricidad en España fueran la media ponderada de lo que nos cuesta producir la nuclear la eólica la hidráulica los ciclos combinados de gas y la fotovoltaica y sabe usted que ocurriría si pagamos lo que cuesta realmente producir pues que en vez de pagar 300 euros de media pongamos del megavatio hora pasaría a costar la tercera parte 130 es una cifra que tengo perfectamente calculada entonces a ver qué narices hacen estos tíos y dejan de utilizar un procedimiento que sólo favorece a Alemania y van a los costes de verdad porque lo que cuesta en España generar la energía eléctrica ponderada son 130 euros por megavatio contando el transporte hasta su casa eso es lo que costaría ¿quién se beneficia de esto? el Estado fundamentalmente a través de los derechos de emisión que los cobran ellos y las eléctricas que se están literalmente forrando pues ahí queda usted sus últimas palabras haciendo esa denuncia don Roberto Centeno cuídese usted muchísimo un fuerte abrazo y hasta la próxima semana adiós y amigos nada le voy a dar una palabra porque nos vamos a ir a publicar muy rápido un minutito cada uno para hablar sobre todo el tema de la gasolina que ha anunciado don Roberto Centeno bueno el duopolio que existe o el duopolio que existe o el oligopolio que existe entre las gasolineras ¿no? si esta es una de las cosas que más difícil que más difícil comprensión tienen por parte de los usuarios el efecto cohete que tiene lugar cuando sube el petróleo la gasolina sube como un cohete y luego el efecto pluma que es cuando baja el precio y es el momento el escenario en el que nos encontramos cuando baja el precio del barril y entonces baja como una pluma porque es muchísimo más lento más atenuado más suave la caída es difícil de entender ahora yo creo que si el gobierno quisiera hacer algo no tendríamos que esperar hasta el día 29 si el gobierno quisiera hacer algo ya lo podría haber hecho el pasado martes en Consejo de Ministros reduciendo como han hecho otros países de Europa los impuestos que graban los combustibles y no se ha hecho ¿no se ha hecho por qué? hombre yo quiero pensar que el gobierno lo quiere amarrar bien lo que pasa es que siendo este gobierno tiendo a pensar que bueno cada día que pasa el gobierno hace caja con el bolsillo de los ciudadanos y no está dispuesto a renunciar a eso al gobierno a este gobierno bajar impuestos es algo que le sienta fatal no le gusta nada es grosero que esté haciendo lo que está haciendo porque resulta que a un precio mayor de gasolina y de diésel pues están ganando mucho más dinero y bueno pues el Estado necesita dinero pero mire usted a costa de las familias y de las pymes de los autónomos etcétera etcétera no y bueno hay una cosa que le gusta mucho más que bajar impuestos que es dar subsidios y lo que van a intentar es dar ayudas a los sectores más afectados que a saber cuáles son claro porque al final como eso lo designas a dedo pues van a beneficiar a alguna gente y otra no algunos que paguen el precio de la gasolina a como esté y otros que generalmente van a ser los más amigos de los sindicatos o de ellos estos serán los beneficiados pues han escuchado aquí la opinión de todos nuestros acompañantes y amigos y antes de ir a la publicidad les voy a dar el siguiente consejo sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrillador y fácil uso que precio pones a tu vida llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está esperándonos Mabel Petit para hablarnos amigos de las sanciones que le ha puesto Putin a Biden a su hijo Hunter y a Hillary Clinton que no podrán operar financieramente en Rusia también vamos a hablar de esa noticia que habla de que Soros esa noticia que dice que Soros dice que puede Putin haya puesto una orden de busca de captura contra Soros hay una noticia que dice que es cierto que van a quieren ir a por él otra que no que es mentira pero lo cierto es que como solo ponga los pies en Rusia amigos los días los tendría contado y sobre todo hablaremos de esa noticia que nos habla de que el médico de la Casa Blanca dice que Biden no está para gobernar y que no es conectivamente capaz de liderar un país todo esto después de publicidad no se vayan porque se lo pierden en el in CC por Antarctica Films Argentina